Ey, si hay algo que nunca falta en mi despensa son las latas de tomates pelados. De ahí hago las salsas para mis pizzas, para mis pastas, para los ñoquis, para un hogarito rápido, para los frijoles o las lentejas. O como hoy, para una sopa de tomate. Se le pone lo que haya, que siempre se le debe hacer una cebolla, unos dientes de ajo y un pedazo de pimentón ahí olvidado. Me encanta como ya nadie necesita una obrelata gracias a estas cositas que... Literalmente me pasó. Entonces a usar el cuchillo más viejito y más trajinado ahí a que haga el trabajo. A saltear los vegetales en aceite de oliva, un poquito de sal y van los tomates, toda la lata así, todita. Sal, pimienta negra, más o menos una media taza de agua para que todos los ingredientes se conozcan. Que es mi manera de decir, tú sabes, que den su saborcito, el uno para acá, el otro para allá, todo como que se arme bien. Al licuarlos le echo la hierba que tenga a la mano, puede ser perejil o puede ser... Es verdad que yo le puedo bajar el volumen a esto. Ok, mejor. Al licuarlos le echo la hierba que tenga a la mano. Bueno, depende de lo que quiera hacer. Si es una sopa mexicana, la cual no gusta el pool en Colombia, con pollito, aguacate, queso, los nachos o los totopos. Echaría cilantro y algún chilo o un ají que tenga en la nevera. Es la más clásica esta que dan en los restaurantes de barrio en Nueva York, acompañada con un grilled cheese sandwich, es la que estoy haciendo hoy. O incluso un poco de albahaca si me quiero cortar de Italia y ponerle pesto encima. Ok, yo no creo que ellos harían eso de ponerle pesto a una sopa de tomate o sí. Si tú sabes, dime ahí en los comentarios, esa la debo. Pero cualquiera sea la manera, siempre, pero siempre, un pedazo de pan. Puede ser tajado, masa madre, como esta mogolla integral que eché yo aquí. Y luego de a poco, un chorro de aceite de oliva. En este caso, puse un cuarto de taza de aceite de oliva. Terminé haciendo la cantidad en dos tandas, porque la licuadora no me daba para meter toda la sopa que hice. Esta sopa alcanzó para tres porciones bien, bien de almuerzo principal. Si algo debes llevarte de este video es eso, nada más para cualquier sopa de verduras. Sea zanahoria, tomate, aoyama, zapallo, yo sé que es lo mismo, pero remolacha con zanahoria, no sé. Licúas, un pedazo de pan viejo, un chorro de aceite de oliva. Hasta aquí llegaron las harinas, la crema de leche, las papas para espesar. Nada de esas vainas. El resultado de esta emulsión, que es esto, una emulsión. Porque si algo nos quedó de, no sé, de química básica, es que aceite y agua no se llevan bien, ¿cierto? Pero para eso existen las emulsiones. Una mayonesa es una emulsión. Lo que logra el pan es eso, que el aceite de oliva se mezcle con el líquido de los tomates y vuelva una crema. El resultado de esta emulsión es una sopa cremosa, pero delicada y consistente. Esa que sientes que deberías estar pagando por comértela. Y sí, estás pagando con tu esfuerzo, tu dedicación y tu empeño al verme a mí. Y listo, sabes, a disfrutar, a suscribirse para más recetas como esta. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Cuando tengo, me gusta hacer una especie de pesto de cualquier hierbita. Aquí lo único que hice fue licuar un poquito de perejil con ajo y aceite de oliva y sal. Y se lo puse encima. Se le ve bonito y es otra forma de disfrutar los ingredientes que ya hacen parte de la misma sopa.